De mi tierra Soy solera, soy solera De mi tierra te traigo el son y música buena Junto a la clave, maraca, guayón y el bongón Vete a bailar por el mundo entero, mi rico son Soy solera, yo soy solera Y de mi tierra te traigo el son y música buena Soy solera, soy solera Y de mi tierra te traigo el son y música buena De mi tierra traigo la fruta y rico ron Caña de azúcar, mame y poca y guayaba El barato se apretar la boca, te gustará El tamarindo y una champola, no negará Soy solera, yo soy solera Y de mi tierra te traigo el son y música buena Soy solera, soy solera Y de mi tierra te traigo el son y música buena Yo te traigo el son y música buena Yo te traigo el son porque soy solera Yo te traigo el son porque yo si soy solera Yo te traigo el son porque soy solera Rumba, 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 rumba Porque soy sonera, sonera soy Yo me traigo aquí ni son, porque soy sonera De mi tierra traigo el son, y rico guau, guau, guau Yo me traigo aquí ni son, porque soy sonera De Panamá traigo el sabor, y lo bailan en Nueva York ¡Ay! ¡Pero qué rico! Aquí está esta salsa ¡Sabor! 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 Sonera de Panamá ¡De Panamá! Me dicen que soy sonera Que soy sonera Sonera, 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 sonera soy La dama del sabor Va a bailar Rosy López, la dama del sabor Con su rumba, con su rumba, te pone a gozar Que soy sonera, 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 sonera Soy sonera, soy sonera, sonera, soy sonera Y de mi tierra te traigo el son Que soy sonera, sonera del swing Esa soy yo